Queridos hermanos, los saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Realmente es una bendición y un privilegio poder reunirnos aquí a través de las páginas sociales para poder compartir el mensaje de Dios. Decirles también que en esta madrugada tuvimos la oportunidad de estar reunidos, muchos de la congregación a través del Zoom, en una maravillosa vigilia que hemos tenido en esta madrugada. Y quiero compartir con ustedes justamente la enseñanza que tuvimos en esta madrugada, animándoles para que puedan buscar de Dios, más de Dios, en esos tiempos difíciles podamos llenarnos de su presencia, del ánimo, de la fortaleza, del consuelo, de la alegría que nos da acercarnos a Dios, a su presencia, que hace su maravillosa palabra, que siempre nos anima, nos alienta, nos fortalece, nos bendice. Así que vamos a compartir el mensaje de este día. Dice la palabra de Dios en el libro de los Efesios, capítulo 2, 13. Ahora pues vosotros en Cristo Jesús, que antes estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Vamos a orar para que el Señor nos hable. Padre Celestial, yo te doy gracias y te pido en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, que nos hables a través de tu palabra, que podamos salir de este lugar bendecidos, que puedas alentar, animar, fortalecer y bendecir el corazón de mucha gente sedienta y hambrienta de tu palabra, Señor, que puedan ver todas las maravillas y milagros que has hecho a lo largo de todos estos años en las diferentes naciones que han tenido, Señor Dios mío, la bendición de invitar a tu servidor para llevar tu palabra, para que sacudas con el fuego de tu Espíritu Santo sus iglesias, sus ciudades, sus pueblos, sus naciones y poder recibir esa misma palabra que nos bendice, que nos anima, que nos alienta en el poderoso nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. La Biblia dice en el libro de los Efesios 2.13 Ahora pues vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Mire, hermanos, cuando Jesús de Nazaret derramó su sangre en el Calvario y expiró, la Biblia dice, hermanos, que el velo del templo se rasgó, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde el sacerdote entraba una vez al año para ofrecer expiación por los pecados de todo el pueblo hebreo, se rasgó, porque ahora Jesús tomaba ese lugar, tomaba el lugar de mediador, tomaba el lugar de intercesor, para acercarnos a Dios que en otro tiempo estábamos lejos, más ahora hemos sido hechos cercanos por esa sangre preciosa que se derramó en la cruz de Calvario. Jesús derramó su sangre en ese lugar para que usted y yo tuviéramos acceso a ese lugar santísimo, tuviéramos acceso al Todopoderoso, al Padre de las luces, al Señor de señores, al Rey de reyes y poder expresar nuestra necesidad, poder expresar nuestros deseos, poder tener una comunión íntima con el Todopoderoso. Por eso le damos gracias, por eso la Biblia dice en Hebreos 4, 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Él tomó ese lugar de mediador, por eso en Hebreos 7, 25 dice viviendo perpetuamente para salvar por medio de Él a los que se acerquen a Dios, viviendo para interceder por ellos. Él nos acercó a Dios, Él nos acercó al Padre, que en otro tiempo, como dice Efesios 2, 2, éramos por naturaleza hijos de ira. Él nos puso cercanos a Dios, nos dio la oportunidad de ser escuchados, convirtiendo tus oraciones, convirtiendo mis oraciones, como dice Apocalipsis 5, 8 y 8, 3, en incienso de olor fragante. Ahora nuestras oraciones llegan al Padre y Él se goza con nosotros. ¿Por qué? Porque sólo hay un Dios, como dice Primera de Timoteo 2, 5, y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro. No es que quiera separar a nadie, pero nadie tiene ese poder mediador, sólo Jesús. No podemos llegar a Cristo a través de los apóstoles. No podemos llegar a Cristo a través de la Virgen María. No podemos llegar a Cristo a través de nadie que no sea Jesucristo, porque Él mismo estableció. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, nadie, nadie absolutamente llega al Padre si no es por mí. Él es el que está sentado a su diestra, viviendo para interceder por nosotros. Bendito sea Dios. Sí, hermanos, ahora nuestras oraciones son incienso, fragante, olor fragante delante de Dios. Bendito sea Jesús. Ahora mire, para que las oraciones del creyente puedan ser respondidas, porque muchas veces usted tal vez se pregunta, ¿por qué no me contesta? ¿Por qué Dios no me responde? ¿O creen que están viviendo al agrado de Dios? Déjeme decirle que la Biblia dice que todos los que estamos en el Evangelio, estamos en Él porque Él mismo nos ha escogido. Juan 15, 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Y os he puesto, ¿para qué? Para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pero es necesario para que Él nos dé todo lo que necesitamos, todo lo que anhela nuestro corazón, todo lo que ansía mi alma, que demos fruto. Esos frutos tenemos que producirlos. Como dice en 2 Pedro 1, 5, 6 y 7, añadid a vuestra fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Estas cosas son necesarias. Tenemos que producir frutos. Y para producir frutos tenemos que echar mano de su poder. Es importante que la iglesia entienda. Hoy casi ya no se habla de los dones espirituales. Ya no se habla del poder del Espíritu Santo. Por eso, cuando ven las manifestaciones sobrenaturales, dicen Dios es orden, Dios es esto, Dios es aquello. Ellos tienen un concepto preconcebido de lo que creen que es Dios. Pero en realidad Dios es todopoderoso. Él bautiza, liberta, sacude, bendice, rompe cadenas, saca demonios, sana enfermos. Todo eso nunca cambió ni cambiará jamás. Por eso, ¿y cómo se recibe esta bendición? A través de la oración, hermanos. En el libro de Crónicas 16, 11, dice, Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro constantemente. Y en el libro de Jeremías 33, 3, dice, Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Los dones espirituales también son la fuente por la cual a través de la oración se recibe. Dice en Primera de Corintios 12, 31, Procurad los dones mejores. La palabra procurar significa buscar. ¿Y cómo vas a buscar esos dones? Solo por oración, solo con la oración y el quebranto y la humillación. Es la forma como el hombre se acerca a Dios, buscando su presencia, buscando su misericordia. Y cuando hacemos esto, entramos por medio de estos dones maravillosos al mundo sobrenatural, como dijo Jeremías, os enseñaré cosas grandes y ocultas. Como dice Isaías 45, 3, Te enseñaré, te daré los tesoros escondidos, los secretos muy buenos para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel que te pongo por nombre. Primera de Corintios 2, 9 y 10 cosas. Antes bien cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha reservado para los que le aman. ¿Y quiénes son los que le aman? Los que guardan su palabra y los que buscan su rostro y establecen una poderosa y fuerte comunión con Dios. Es tan necesario que entendamos esto, hermanos. Es tan importante que nos demos cuenta que el mundo no gire en torno a lo que puedes conseguir, comprar, adquirir, buscar. Por eso en Filipenses 4, 6, dice Por nada estéis afanosos. Por nada. A veces el afán del hombre hace que busque menos de Dios porque piensa que con su fuerza lo va a lograr. Dice, por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y como dice Filipenses 4, 19 Él nos dará conforme a las riquezas de su gloria todo lo que usted necesita. Pero para eso tiene que entender que no se basa. Nuestra vida cristiana no se basa. Nuestras oraciones no se basan. En la añadidura. La vida dice, buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Pues Él sabe de que tenemos necesidad antes de que se lo pidamos. Pero Él ha establecido que todo, todo, absolutamente todo se reciba a través de la oración. Quiere decir que lo que no se pide no se recibe. Y muchas veces la escasez de las iglesias, muchas veces la escasez en la vida de los cristianos, en la casa de los cristianos, es porque no se lo han pedido, porque no le han pedido lo que realmente necesitan. Es que Dios no funciona como algunos creen. Creen que uno aprieta un botón y dice, habla Jehová y Él habla cuando usted quiere o funciona cuando usted quiere. Dios no funciona de esa forma. Usted levanta oraciones y levanta oraciones y luego espera pacientemente la respuesta porque Él es fiel y Él sí responde, Él sí le contesta, Él sí le va a dar una respuesta propicia, no cuando usted quiera, no cuando usted espera, pero sí le responderá. Sí, hermanos, a veces queremos alcanzar las cosas por nuestra propia fuerza, queremos alcanzar las cosas por nuestra propia talento, habilidad, destreza, sabiduría, conocimiento. Si haces eso, vas a fracasar. ¿Sabes por qué? Y la Biblia lo dice. En el libro de Santiago 4.2 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, lucháis y combatís y no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís, dice Santiago 4.3 y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Qué significa esto, hermanos? Que si Dios no da la orden, que si Dios no bendice, no vas a recibir nada, no importa cuánto luches, cuánto te esfuerzas, de Él depende que se hagan las puertas, de Él depende que se cierren, de Él depende que te pongan alto, de Él depende que seas cabeza y no cola, no depende de usted, de su habilidad, de su conocimiento, de su destreza, ni de nada lo que tiene que ver con usted, depende de que Dios quiera, hermanos. Él tiene el control, ni las hojas de los árboles se mueven, sino es por la voluntad de Dios. Y cuando dice pedís mal, significa, hermanos, que todo lo que pedimos tiene que ser hecho conforme al corazón de Dios. Porque si pedimos cosas que nos van a estorbar en nuestra comunión, si pedimos cosas que en vez de acercarnos a Dios nos van a alejar, Él no va a responder. Hermano, es importante que entiendas esto. Por eso en Primera de Juan 5.14 dice, Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Quiere decir, pedir conforme a su voluntad significa, hermanos, conforme al plan de Dios. Porque Dios prefiere que entres al cielo sin un brazo, sin un ojo, sin una mano, sin un pie. Porque si te es ocasión de caer, dice, arráncatelo, córtatelo. Porque para Dios es más valioso que entres a su reino, que llegues al final de tus caminos con un brazo o una pierna de menos. Dios quiere que llegues al reino de los cielos y si hay que sacar algo en el camino, pues habrá que hacerlo. Es lo más valioso que el hombre tiene, llegar a heredar el reino de los cielos. Bendito sea Jesucristo, hermanos. Por eso nuestras peticiones tienen que ser hechas conforme al corazón de Dios. La oración también, hermanos, es el arma contra la tentación. Marcos 14, 38, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso es necesario que estemos siempre orando. Es necesario que nuestra comunión con Dios sea fuerte. Es necesario que el creyente entienda. Hermano, ¿por qué creen que la iglesia está tan desalentada? Porque toda su vida espiritual se basaba en un culto, el cual por mucho tiempo nos ha sido negado por causa de la pandemia. Ahora, ahí se da cuenta por qué la iglesia se ha debilitado, por qué la iglesia se ha desalentado. Los que son guerreros han orado en sus casas, los que son guerreros han seguido buscando a Dios, lo han hecho en casa, lo han hecho en sus trabajos, o como han podido y no se han rendido, porque el hombre de Dios no se rinde. El que ha puesto sus manos sobre el arado y mira para atrás no es digno de mí, dijo Jesucristo. Amén, hermanos. Por eso tenemos que ser conscientes de esto. Teremos que entender que es importante, valioso, que estemos siempre en una buena comunión con Dios. Aleluya. La oración también, hermanos, dice la palabra de Dios en Mateo 21, 22. Todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibirás. Aquí tenemos la fuente de que por qué Dios no contesta. Muchas de las oraciones por qué son estorbadas. La Biblia dice en Santiago 1, 5. Pida con fe y no dudando nada, porque que dude semejante a la onda dermal que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra y no crea pues quien tal haga que recibirá cosa alguna, nada. Para recibir de Dios hay que estar seguros. ¿Sabe por qué muchas veces los creyentes se desaniman? Se desaniman porque esperan una respuesta rápida. Cuando usted quiere que Dios dé una respuesta, usted anticipadamente comienza a orar, sosegadamente comienza a orar por lo que quiera alcanzar de Dios. Y cuando bombarde el cielo con muchas oraciones pidiendo lo que usted realmente anhela y comienza a creer y comienza a abrir su corazón para tener la seguridad, la certeza de que Dios va a responder, esas peticiones son contestadas y su casa es bendecida y su corazón se va a llenar de gozo cuando vea el resultado de su clamor y de su súplica. Es necesario que se haga creyendo. Otro de los puntos es aquí el 14.3 que impide la respuesta. Dice la Biblia, Hijo de hombre, estos hombres han puesto ídolos en sus corazones y han establecido el tropiezo de su maldad delante de mí. ¿Acaso he de ser yo consultado por ellos en alguna forma? ¿Qué cosa es idolatría en el corazón? No estamos hablando de yesos, muñecos o lienzos. Estamos hablando de cualquier cosa que se pueda anteponer a Dios. Si tu esposo, tu esposa, tu negocio, tu trabajo es más importante que Dios, ya es idolatría. El amor al dinero, la avaricia es idolatría. Cualquier cosa que vaya delante de Dios es idolatría. Él no quiere, jamás querrá y jamás aceptará el segundo lugar porque por él vives, por él respiras, por él caminas, por él eres lo que eres y sin él nada somos y apartados de él nada podemos hacer. Bendito sea Dios. hermanos, por eso, si tú tienes a algo o a alguien antes que a Dios, no vas a ser respondido. A veces piensa la gente que el cristianismo es algo más, algo que puedes combinar con tu vida. No, hermanos, él es primero, él es lo más valioso, lo más importante, lo más grande que el ser humano puede tener. ¿Sabes por qué vives? Porque estás pasando toda una etapa de prueba para ver si entras o no al reino de los cielos. Así que más valioso que eso no lo hay porque lo que hay en este mundo se queda en este mundo. No te lo vas a poder llevar, pero lo que sí te vas a llevar es todo lo que hagas para el Señor. Donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Donde esté tu tesoro, ahí estará tu riqueza y tu bendición. Si tu tesoro está en los cielos, pues eres muy bendecido. Aleluya. Otro de la forma, otro de los estorbos de la oración. ¿Cuál es? Isaías 59.1 ¿Se ha cortado la mano de Jehová para salvaros o oídos para oír? No, pero vuestras iniquidades han hecho a Jehová ocultar de vosotros su rostro. ¿Qué significa eso? Hermanos, los pecados ocultos, lo que muchas veces no quieres aceptar o no quieres confesar. Muchas veces sabemos, ¿sabes quién es el mejor conocedor de tus pecados? Tú mismo. ¿Sabes quién es el mejor conocedor de tus defectos? Tú mismo. Y tienes que aceptar que los tienes, tienes que reconocer que los tienes y cuando renuncias a ellos, es cuando Dios comienza a hacer maravillas en tu vida. Por eso, en primera de Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, se le fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y de toda maldad. Hermano mío, tenemos que reconocer nuestros errores, tenemos que reconocer nuestra falta. por eso dice, si mi pueblo se humillare sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos. Sin arrepentimiento no hay respuesta. A veces viven en fornicación, me escriben a través de las páginas y me dicen mi pareja, yo le digo pareja, es una relación de fornicación en la cual Dios no va a intervenir porque usted está viviendo en abominación, cásese, ordene su vida. Muchas veces vivimos en mentiras, en robo, en estafa, en engaños, con una doble vida y cosas como estas. Hermano, ¿cree que va a esconderse de Dios? ¿Cree que Dios no ve cómo usted vive? ¿Cree que Dios no sabe lo que usted hace en secreto? Él lo sabe todo. Él es omnisciente, omnipotente y omnipresente y Él lo ve todo. Sus siete ojos que están sobre esta tierra lo ven todo. Arrepiéntase y va a ver cómo sus oraciones recibirán una poderosa respuesta de todas las cosas que usted sabe que no están bien. Aleluya, bendito sea Dios. Otro de los puntos también que sirve de estorbo cuando muchas veces somos personas que nos hemos resentido, nos hemos enojado con alguien y nos cuesta perdonar. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese problema para perdonar? Por eso en Mateo 5, 23 y 24, dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego ve y presenta tu ofrenda, porque Mateo 6, 14 dice, si no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco nos perdonará Dios. Y eso es algo que usted tiene que entender. Hermanos, tenemos que aprender a perdonar para que nuestras oraciones no tengan estorbo, porque la Biblia dice, mirad, Hebreos 12, 15, no sea que dejando brotar alguna raíz de amargura, dejéis de alcanzar la gracia de Dios y por ella muchos sean contaminados, hasta la salvación la puedes perder, porque la Biblia dice que al que aburreces, hermano, es homicida, así que tienes que ponerte a cuenta cuando vienes a la iglesia no puedes venir peleado, no puedes venir discutido con tu esposa, no puedes venir discutido con tus hijos, tienes que ponerte a cuenta, tienes que arreglar las cosas que hiciste mal, tienes que ordenar tus caminos para que tus oraciones sean respondidas, bendito sea Dios. Ahora, ¿cómo se debe orar? Primera de Tesalonicense 5, 17, dice, orad sin cesar, hermanos, en todo tiempo, cuando vas a buscar negocio, cuando vas al trabajo, cuando vas a la oficina, dame de tu gracia, dame de tu bendición, protege mis caminos, cuando sales a la calle, guárdame de toda delincuencia, de todo asalto, de todo lo que está pasando en las calles, protégeme, que tus ángeles me acampen todo el tiempo, hermanos, Él anda con usted, si usted quiere que Él camine, si usted le busca a tiempo y fuera de tiempo, Él será fiel con usted, el segundo punto, primera de Timoteo 2, 8, quiero que los hombres levanten manos santas, sin ir a ni con tiendas, y oren en todo lugar, quiere decir que donde estés, no importa quién seas, si eres el jefe militar, si eres el jefe policial de una base, si estás sentado en el mejor restaurante, que te escuche en los impíos, Señor bendice el pan de cada día, bendice esta mesa, gracias por los alimentos, por la salud, por la vida, porque el que me confiesa delante de los hombres, dijo Jesús, yo le confesaré delante de mi padre, más el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi padre, no tenga vergüenza de elevar su voz, para que la gente sepa que un hijo de Dios es más que un presidente, porque eres hijo del dueño del mundo, y levantas tu voz y oras en todo lugar, y luego tenemos Efesios 6, 18, orando en todo tiempo, sin y con toda oración y súplica en el espíritu, velando en ella con toda perseverancia por todos los santos, significa orar en tiempo, bueno, orar en tiempo malo, es fácil orar en tiempo bueno, cuando tienes el bolsillo lleno, cuando todo está pagado, cuando no tienes deudas, cuando te entra harto dinero, ¿quién no puede orar en esos momentos? Lo importante es que te des cuenta que tienes que orar de la misma forma en los tiempos difíciles, en los tiempos que no hay, en los tiempos de escasez, en los tiempos de necesidad, cuando estás pasando hasta hambre, el apóstol Pablo decía, por todo y para todo he sido preparado, para estar saciado, como para tener hambre, para tener abundancia, como para tener escasez, por todo y para todo fui entrenado, así es Dios, hermano, no tienes que estar en pecado para que tengas escasez, no tienes que estar en pecado para que pases algún momento difícil, es parte del entrenamiento sobrenatural, del soldado de la milicia de Cristo, Pablo fue entrenado, quien más, usted y yo también lo seremos, entonces tenemos que aprender a dar gracias en los tiempos difíciles, que decía Job, recibiré el bien y no recibiré el mal del Altísimo, claro que sí hermano, hay que recibir lo que venga, porque Dios sabe lo que hace, y recuerde que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, significa que lo que está pasando es necesario para el proceso de tu crecimiento espiritual, no para batirte, no para que te rindas, no para que mires para atrás, como muchos están haciendo en estos días por desánimo, porque quieren una respuesta rápida, y Dios tiene su forma de contestar, Dios tiene su tiempo para contestar, no se desespere, al contrario, alabe el nombre del Señor, y otro de los puntos trascendentes, como dice la Biblia, en el libro de Colosenses, capítulo 4, 2, hay tiempo para pedir, y hay tiempo para agradecer, si usted pide, y pide, y pide, y solo pide, significa que cree que Dios no le ha escuchado, si hermano, si yo he orado por algo, sosegadamente, tiempo bastante prolongado, y hasta he ayunado por eso, yo creo que Dios ya me escuchó, entonces tengo que comenzar a agradecer, por eso dice Colosenses 4, 2, perseverar en la oración, con la acción de gracias, que es la acción de gracias, como dice Romano 4, 17, llamando a las cosas, que no son como si fuesen, porque, porque yo estoy seguro, que el Señor ya me escuchó, yo estoy seguro, que mis bendiciones, están a la puerta, y le digo, gracias por la respuesta, gracias por mi camioneta nueva, gracias por la sanidad, de mi hermana, gracias por la liberación, de tal hermano, gracias por los milagros, que vas a hacer, en las campañas, que vamos a tener este año, gracias por las maravillas, gracias por la construcción del templo, y cualquiera de las peticiones, que hemos hecho, comenzamos a agradecer, no como la confesión positiva, que agradece sin pedir, porque la Biblia dice, todo lo que pidieres, no dice confesar, todo lo que pidieres, creyendo, lo recibirás, primero se pide, y luego se declara, se agradece, y se confiesa, y todo lo que usted quiera, pero el punto trascendente, y valioso, e importante, es la oración, por medio de ella, nos llenamos, de la presencia de Dios, por medio de ella, tenemos una comunión sólida, nos fortalece, nos protege, de la tentación, y nos ayuda, a seguir adelante, en este poderoso camino, de la fe, yo espero, que estas palabras, de Dios, que hemos compartido, en esta noche, sean de mucha bendición, para todos ustedes, de ánimo, de aliento, de fortaleza, volvamos al altar, levantemos oración, clamemos al Señor, buscad a Jehová, mientras pueda ser hallado, hermanos, y recibiremos, gran bendición, vamos a orar, para agradecer al Señor, por su palabra, esperando, que llegue al corazón, de todos nosotros, Padre celestial, yo te doy gracias, por esta poderosa palabra, que ha sido predicada, en tu nombre, que pueda calar, en los corazones, de miles de personas, que todos los días, tienen Señor, la bendición, de compartir con nosotros, en las páginas sociales, todos esos millones, que todos los días, entran Señor, para compartir, tu palabra, la sanidad, de los milagros, bendícelos, y bendice también, y libera, todos los detractores, y los que hablan mal, que sepan, que eres un Dios, poderoso, que si hace maravillas, aunque les cueste creer, como dice tu palabra, que el evangelio, es locura, para los que se pierden, más para nosotros, es poder de Dios, te damos gracias, que esta palabra, llegue al corazón, de todos los que están, viendo estas páginas, sociales, y que sea, de mucha bendición, en el poderoso, nombre de Jesús, de Nazaret, amén, y amén, que Dios, los bendiga, grandemente hermanos, y hasta el día de mañana, aleluya, en el nombre de Jesús, amén.